Niño, Cuba es hermosa, pero hay que entenderla. Esta frase me la decía mi abuela y la entendí años después. Hay dos interrogantes. ¿Qué sienten los que nacieron en Cuba y ven su vida entera aquí? Y la otra. ¿Qué sienten los que nacieron en este país pero ven su futuro en otras tierras? Hoy vamos a ver una de las caras de esta moneda. Hola, hola mi gente. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Mi nombre es Alejandro para los que no me conocen. Y si eres nuevo por aquí por el canal o estabas navegando en YouTube y encontraste uno de mis videos, te invito a suscribirte dándole clic al botón que dice suscríbete abajo de este video. Hoy, para los que no saben, me encuentro grabando en las calles de La Habana. Como muchos saben, yo vivo en Uruguay, pero vine a visitar a mi familia que hacía más de tres años que no la veía. Y me surgió esta increíble oportunidad de venir a grabar aquí. Y hoy tenemos un video muy especial y con una invitada muy especial que nos va a tocar un tema muy importante. Y bueno, vamos a saber de primera persona, de primera plana, en carne propia, ¿Cuáles son esos retos que enfrenta la juventud del día a día en Cuba? ¿Cuáles son esos retos a los que tienes que sobreponerse? ¿Cuáles son las dificultades que tienes que superar? Y esos obstáculos para tratar de llevar una vida lo mejor posible acá. Bueno, y no quiero darles más muela, ya me he alargado bastante. Así que sin más, redoble de tambores. La invitada de hoy no es nada más y nada menos que Yoliene. Acá quiero que conozcan a esta increíble YouTuber, que es un ejemplo para mí, para los que comenzamos. Para mí es un honor tener esta oportunidad de grabar con ella. Y vamos a estar viviendo desde su propia experiencia los retos que tiene que enfrentar la juventud cubana en el día de hoy. O sea, viviendo acá en la isla. Entonces Yoli, no sé si quieres presentarte o saludar a los suscriptores del canal. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme al canal. Me siento, me senté ahí como que demasiado honrada con todo eso que dijiste de mí, pero bueno. Y pues nada, que no estoy contenta, nada. Y desde que estabas en Uruguay me comentaste que querías venir a grabar, así que yo feliz. O sea, para los que no lo saben, cuando venimos a Cuba tenemos que planificar hasta el más mínimo detalle. Porque ya sea que vengas por 10 días, 20 días o un mes, el tiempo no alcanza. Porque la familia es grande, los amigos son extensos. Y si quieres hacer algún proyecto o tienes algún otro plan acá, como que el tiempo se te va como agua. Por suerte el proyecto se dio. Espero que este video les guste, que lo disfruten. Y bueno. Y bueno, Yoli Aver, dale. Dime, dile a la gente. Cuéntame de ti, de tu canal. ¿Cómo se llama tu canal? Bueno, mi canal se llama Yoli Enel, así, tal cual. Y pues nada, hace dos años ya yo hago videos acá en Cuba. Más de dos años, dos años y medio. Y pues nada, hago videos más bien de la vida en Cuba. Que de hecho también hoy estábamos haciendo un videito para mi canal. Que igual lo pueden ver en mi canal junto con Alex. Ahí va. Bueno, no se olviden, yo les voy a dejar el canal de Yoli. Se los voy a estar dejando en la descripción y van y le hacen la visita. Yoli, yo te quería hacer una primera pregunta. ¿Crees tú que la juventud ve un futuro a estudiar y graduarse aquí en Cuba? O sea, ¿vale la pena? Bueno, de que si la juventud ve el futuro o no, eso está también en cada cual, ¿sabes? Cada cual es dueño de su futuro y de lo que quiera. Pero mi opinión personal es de que sí vale la pena realmente estudiar en Cuba. Bueno, ya que estés viviendo en Cuba, ¿sabes? Ya que vivas en Cuba, sí vale la pena, por supuesto, estudiar en Cuba. Porque como quiera que sea, eres un profesional. Al día de hoy yo estudié odontología o dentista, como se le conoce aquí en Cuba. O estomatóloga, que es como se le dice realmente. Y yo realmente soy una profesional. Y yo, aunque no ejerce en Cuba realmente, porque bueno, ahora mismo estoy enfocada en YouTube. Pero el salario en Cuba realmente no nos alcanza mucho para suplir todas las necesidades que nosotros tenemos. Pero aún así sigo siendo una profesional. Y el día de mañana quiero ejercerlo aquí en Cuba o en otro país fuera de Cuba y sigo siendo la profesional. Entonces yo pienso que sí, la gente debería estudiar para ser alguien en la vida. Según tu opinión, más allá de las cosas negativas que puede tener la vida de un profesional acá en Cuba, ya sea el salario o las situaciones acá en Cuba en sí. Estudiar y formarse para un joven cubano, ¿tú opinas que sí lo pueden hacer? Yo opino que sí. Y mientras la carrera que uno escoja le gusta. Porque tampoco es estudiar algo que no te gusta y entonces te sientas incómodo. Pero si la carrera te gusta, yo pienso que sí, que puedes estudiarlo. Claro, miren, algo que yo les quiero decir desde mi poca experiencia es que, por ejemplo, la carrera de Yoli, que es una carrera enfocada en el sector de la salud, tiene mucha salida en otros países. Por ejemplo, yo a la hora de elegir la carrera, yo tenía que decidirme si irme por la rama del turismo o irme por una ingeniería. En mi caso yo elegí la ingeniería civil porque más allá de que la pueda o no ejercer en Cuba, tiene mucha salida en otros países. Bueno, Yoli, desde tu perspectiva, ¿qué posibilidades de crecimiento tiene un joven acá en Cuba? Bueno, aquí las posibilidades de crecimiento son... ¿Limitadas, digamos? Un poco limitadas. Porque a la hora de trabajar, ya hemos estado hablando del trabajo, que el salario no alcanza mucho como para cubrir todas las necesidades, Estaba un poco difícil. Aunque te cambies de trabajo, igual va a ser lo mismo. Entonces, ya no solo los jóvenes, sino todas las personas cubanas en general, ya no solo tienen un solo trabajo, sino que ya tienen dos y tres trabajos para que el dinero, pues, les alcance un poco. Yo misma como youtuber acá en Cuba, tengo muchísimas limitaciones. Número uno, que muchas veces no puedo viajar, como otros youtubers de todo el mundo, que pueden viajar, por ejemplo, a otros países, yo nunca he podido salir de Cuba. Y he podido viajar dentro de mi propio país. Primera vez lo hice con Planeta Juan cuando vine a Cuba. Y porque él dio la posibilidad de que él tenía un carro, o sea, rentó un carro y pude viajar con él. Porque para nosotros es súper complicado por el tema del transporte. Ahora mismo estamos pasando por una crisis de combustible que no hay. Entonces, cuesta carísimo. Y otro también es, por ejemplo, el internet. No sé cómo tú subirás los videos allá en Uruguay. Pero aquí, imagínate que yo para subir los videos a YouTube, yo tengo que subirlo después de la una de la madrugada. O sea, tienes que... Que es cuando la conexión es mejor. Muchísimas veces yo me duermo así, con el teléfono aquí al lado, subiendo videos. Y a las siete de la mañana cuando me despierto, veo, ah, sí, ya se subió el video. Y muchas veces me encuentro que no se subió tampoco. Mira, para los que no tienen la experiencia personal de lo que está diciendo Yoli, yo se los voy a confirmar. O sea, en Uruguay yo subo los videos bastante rápido. Pero ahora que estoy acá de visita en Cuba, me cuesta hacer una publicación en YouTube. Una publicación. No les estoy diciendo un video de 10 minutos ni de 20. Una publicación que puede ser una foto y un pequeño texto. Un video es imposible. Para que lo sepas. Un video es imposible de día. Para que tengan una idea de que eso es uno de los obstáculos más grandes que enfrentan los jóvenes a la hora de tratar de desenvolverse y buscar capaz un camino freelance, digamos, por la parte, o sea, usando internet. Eso acá es bien complicado. A ver, Yoli, yo quiero hacerte otra pregunta y es una pregunta muy importante. Hablando de la creciente migración que hay en Cuba, tanto de jóvenes como personas de cualquier edad, ¿cuál tú crees que sea el motivo principal por el cual los jóvenes emigran de Cuba? Si yo te dijera, dime un motivo principal como el más fuerte, ¿cuál sería? Bueno, desde mi punto de vista, sería la necesidad. Porque es que la necesidad yo creo que abarca todo. Abarca, por ejemplo, la crisis de alimentación que tenemos en Cuba. Que hay muy pocos alimentos, se pasa mucho trabajo para conseguir los alimentos. Esta también la crisis, por ejemplo, del transporte, abarca también la necesidad económica. Es todo. Es la necesidad en general que hay en Cuba. Esa sería la palabra para ti, que resumiría... El motivo por el que todo el mundo se va a abrir. Yoli, tú como joven que has sabido reinventarse, rehacerse desde las cenizas como el ave fénix, o sea, más allá de tu profesión, más allá de tu profesión, ¿cuál crees que ha sido esa cualidad que a ti te caracteriza, que ha permitido que tú concretaras o que estés concretando, que vayas por buen camino, todos esos proyectos y todas esas metas que tienes? Bueno, mi mayor proyecto ahora mismo, el más importante, es YouTube. Y yo pienso que... Yo creo que he logrado todo lo que he logrado en YouTube por la constancia. La constancia. Y porque cuando tú te propones un proyecto, tú tienes que meterte de lleno en el proyecto. Y ir a tope. Y yo desde que empecé, bueno, desde el primer momento que yo dije, sí, me voy a crear un canal de YouTube. Y antes de poner el video, yo dije, el primer video, antes de ponerlo, yo dije, cuando yo ponga mi primer video, va a ser un no parar. Es decir, va a ser llegar hasta donde tenga que llegar, pero no voy a parar y nunca voy a fallar y siempre voy a estar ahí. Entonces, siempre he tenido mucha constancia. Tú desde antes de comenzar, digamos, con tu primer video de YouTube, ya tenías claro... Sí. ¿Cómo debías continuar? Porque, por ejemplo, yo conocía... YouTubers que no habían logrado ser, por ejemplo, YouTubers grandes, de verdad conocidos, porque se rendían. Se rendían a mitad del camino. Se rendían. Entonces, yo pienso que desde ese momento yo decía, yo no puedo rendirme. Y lo otro es que tú tienes que ser innovador. Si tú ves que una cosa no te funciona, pues tú tienes que cambiar y reinventarte. Entonces, eso es lo que yo he tratado de hacer siempre. He tratado de escuchar a mis seguidores, lo que les gusta ver, lo que no les gusta ver. Y ahí he tratado de ir haciendo mi público y ir haciendo los videos... Cada vez más atractivo. Cada vez más atractivo y más afín con la gente que me sigue. O sea, yo pienso, igual que Yoli, entiendo lo que ella dice de que muchas personas se rinden en el camino por X o por Y razón, pero siempre es bueno como mantener esa meta, ese foco, saber a dónde quieres llegar o lo que quieres conseguir. Entonces, para ti la respuesta sería algo así como la constancia o la perseverancia. Eso sería lo que para ti se mantiene en el camino derecho. Yoli, una última pregunta. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que más valora un joven o una persona en general cuando sale de Cuba? O sea, tú aún no has salido de Cuba, pero ¿qué tú crees que cuando se te dé esa oportunidad, qué es lo que más valorarías, lo que más extrañaras, lo que más tú consideraras como un tesoro, digamos? Bueno, realmente no he salido de Cuba y no he experimentado ese sentimiento, pero me lo puedo imaginar. Y lo más que valoraría es mi familia si la dejo atrás. En primer lugar, mi familia. Y en segundo lugar, caballero, la tierra se extraña. Se extraña a tus amigos, se extraña a tu casa donde tú viviste tu infancia, se extraña a donde viviste momentos lindos, se extraña a las calles de La Habana. Yo hago reels en mi Instagram y yo quisiera que tuvieras como esos reels, cogen vistas y los comentan personas que están fuera de Cuba de que extraño a mi Habana con caras de lágrimas, con caras de tristeza, con caras de añoranza y eso es lo que se puede percibir, que la gente extraña para caminar por aquí. Es cierto, esto que dice Yoli, caballero, aunque estás pasando necesidad, aunque estás pasando todo, es donde tú naciste, donde tú creciste, donde es. Exactamente, o sea, más allá de todo lo que pueda traer la parte económica, la parte de la alimentación, los supermercados, la salud. Caballero, eso a uno le asombra, a uno le impacta y es sí, pero eso no es lo que uno más valora, caballero, lo que uno más valora es la parte sentimental y la parte humana, la familia, los amigos y el calor de la tierra, caballero, eso es lo que más uno valora. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y que hayan disfrutado esta experiencia y esta increíble entrevista a esta linda jovencita y youtuber cubana y que hayan sabido un poco más de esos retos y esos obstáculos que enfrentan los jóvenes acá viviendo en Cuba desde los ojos de, o sea, de una cubana, de los ojos de una persona que lo vive día a día y que se sobrepone a las adversidades buscando la mejor y la cara positiva de esta historia, por así decirlo. Entonces, de esta manera vamos a despedir el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado mucho y que hayan pasado un rato agradable con nosotros. No se olviden de visitar las redes sociales de Yoliene que se las voy a estar dejando en la descripción del video y nos vemos en el video de la semana próxima sin falta. Nos vemos. Chao, chao, chao. Y así, con este hermoso atardecer cubano despedimos La Habana sabiendo la experiencia contada de Yoliene, una joven que vive la Cuba actual. Déjame saber en los comentarios qué opinas de este tema que te estaré leyendo y no faltes al episodio de la semana que viene. Chau. 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 Chau.